Se estima que la generación será alrededor de unos 8400 vatios por segundo. El sistema está basado en una serie de placas fijoeléctricas que vamos a instalar en el suelo, en esta grada a modo de red, cada vez que pisamos, que saltamos sobre ellas, genera impulsos eléctricos. El público que viene a ver este partido, cada vez que tenga una emoción y salte, está generando electricidad, entonces nosotros vamos a recoger toda esa electricidad y la vamos a enviar a otro punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!